Zapuraya, el foro empresarial de Celaya, contará con la participación de más de 1.850 empresas nacionales e internacionales, donde no sólo el sector automotriz será el objetivo, pues se desea mostrar a los inversionistas las zonas potenciales de la región. Las actividades iniciaron con un recorrido de los empresarios por las diferentes zonas del sector industrial, entre las que destaca Infamol, una empresa dedicada a la manufactura de moldes. Juan Carlos Solís Estrada, presidente de Canasintra, comentó que este año la expectativa es grande. Esperamos rebasar los 1.900 registros, ese es el número que tenemos hasta el momento. Estamos esperando las expectativas definitivamente, creo que este es un evento que, pues como año con año nos ha sorprendido, Zapuraya ha sido de alguna forma muy cambiante, muy demandante, pero año con año pues hemos tratado de tomar las cosas con la medida que requieren y hemos logrado salir adelante. Siendo un foro de negocios de alcance nacional y proyección internacional, algunas empresas celayenses que participan esperan consolidarse en la zona y ampliar relaciones comerciales. Tal es el caso de Tierra Tex, una empresa dedicada a la manufactura. Nosotros como empresa fabricante recorremos todo el continente americano y es un boom tan grande ahorita y es una tensión que está llamando lo que es el sector automotriz y aquí en Guanajuato, en la zona, que es un gran escaparate para todos nosotros los locales, el poder recibir toda esta inversión y atenderlos y darnos a conocer. La coinversión es uno de los temas principales en Zapuraya 2015. Se pretende que los grandes empresarios realicen inversiones pequeñas para impulsar a empresarios locales. Para el mercado extranjero resulta atractivo este tipo de iniciativas, pues la región se ha desarrollado gracias al sector automotriz y las pequeñas empresas. Está la mayoría de la industria automotriz y nosotros queremos entrar en ese ámbito, por eso nos gusta, además es una ciudad muy bonita y para trabajar está muy bien. Zapuraya tendrá la ceremonia de inauguración este próximo jueves en las instalaciones de la Universidad Latina de México, donde se llevarán a cabo conferencias y encuentros de negocios, concluyendo el próximo sábado 14 de noviembre. En la Cámara, Lupillo Eusebio, para Vianoticias, Ana Gaitán.